¡Mira! ¡Uuuh! ¡Cómo sube el tren! ¡Santi, mira! ¡Muah! ¡Sacaída espectacular! ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Tomás! ¡Sáquate! ¡Salúdalo! ¡Uy! ¡Se fue por otro lado, hijo! ¿Tú lo cambiaste? ¡Ay! ¡Se cambió, hijo! ¡Se cambió! ¡Se cambió! ¡Se cambió! Creo que no pasó algo... ¿Tú lo cambiaste, no, Santiago? ¡Hola, señorita! ¡Señora, buenas! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Santi! ¡El otro Toma, Polo, Santi! ¡Mari! 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 ¡Si!